En paralelo a esta crisis igual está la guerra de Rusia con Ucrania. ¿En el 2023 podría terminar el conflicto? ¿Cómo lo ves tú? O sea, durante el 2023 veo que van a pelear todo el rato, pero ya terminando el 2023, como ya yendo hacia el 2024, ya veo como, no sé si será un acuerdo o algo se calma, no sé bien lo que es, pero veo como que todo el 2023 pelea, pelea, pero en un minuto veo como, no sé por qué se calman, pero veo como que algo pasa y hay como un cierto stop. Pero en el 2023 veo otros países declarándose guerras. ¿Una guerra, una tercera guerra mundial podría ser? No, 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 no como mundial, pero veo otros países armando otros conflictos bélicos. ¿Como cuáles o es solo, solo ves países? Todavía, ¿sabes qué? No, no he visto qué países son, pero veo unos países armando algún conflicto. Te lo juro que todavía no he podido mirar bien qué países son, pero veo otros países como, como, como armando conflictos. Así que es como, como conflictivo, veo como un clima conflictivo entre algunos países. Entonces hay que tratar de, de buscar la calma nomás, como, como, pero hay países que no lo van a ver así. Que cuando te dije que veía países con problemas y todo, me puse a pensar en este ratito, y ¿sabes lo que veo? Países de Europa teniendo como problemas, pero por ejemplo veo a México con Perú con problemas diplomáticos, con Estados Unidos. Pero también está en crisis. También, claro, y también veo a Chile con Argentina con algunos problemas diplomáticos, o sea, van a tener que tratar de arreglar eso. Ay, ¿por qué sería no? No, los veo todavía, pero, pero veo que, como diciendo cosas que no son, como que tienen que cuidarse mucho de lo que dicen, porque son como problemas diplomáticos, como que algunos dicen otras cosas, de repente un país apoya lo que está diciendo otro país, el otro país se enoja. Entonces son conflictos diplomáticos, pero en Europa, te ven otros países como teniendo, cuente tú, problema como de guerra. Pero, pero igual los países de América Latina van a tener, hay conflictos diplomáticos. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, claro. ¿Ya? ¿Ya?